El presidente de la Junta de Castilla y León ha asistido a la reapertura del Castillo de Fuensaldaña como centro de interpretación de todos los castillos de la provincia de Valladolid. Tras haber sido sede de las Cortes de la Comunidad ahora, Rehabilitado pretende convertirse en un referente turístico gracias a la inversión de la Diputación de Valladolid. Yo esta tarde siento, por una parte, una admiración de nuevo por el trabajo que desde la Diputación de Valladolid, desde todas las diputaciones, venís realizando por transformar, por poner en valor bienes de nuestro viejo patrimonio y hacerlos con este despliegue que hoy nos habéis mostrado arquitectónico pero también con las nuevas tecnologías, centros de atracción, de atracción turística, de interpretación de lo que fuimos y en definitiva de clave de lo que podemos ser. Valladolid es la provincia con mayor número de castillos y mejor conservados. Gracias. 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 Gracias.